¡Podés ser rico! Utilizá así un diente de ajo el 24 de septiembre y vas a traer muchísimo dinero. Hoy voy a enseñarte a preparar el talismán más importante y más poderoso que existe para la atracción de abundancia, de dinero, de riqueza económica. En el momento mismo en que vos lo empieces a utilizar, toda tu vida financiera va a cambiar completamente y vas a empezar a traer la prosperidad, la riqueza, la abundancia fácilmente y sin esfuerzo. Porque lleva dentro el elemento importante más espiritual y más importante que existe, que es el ajo. El ajo solemos pensar que es justamente para las comidas, para darle sabor, para que queden ricas y en realidad el ajo es un increíble absorbente de energías negativas. El ajo absorbe toda energía negativa que te pueda estar dañando. Por eso hoy vamos a preparar este talismán o podés hacerlo el 24 de septiembre si querés hacerlo ese mismo día o podés hacerlo más adelante, no importa, pero lo importante es que lo hagas, que lo hagas. Septiembre es una fecha límite para que cambies tu vida, para que los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre sean el cambio efectivamente en tu vida. Justamente por eso vamos a utilizar la fuerza increíble que tiene el ajo para potenciar toda tu vida por completo. Para eso tenés que tomar un diente de ajo, lo primero que hay que hacer es pelarlo y también hay que quemar la cáscara de ese ajo. Hay que quemar la cáscara porque esto va a armonizar todo el ambiente. Quemar la cáscara de un ajo cambia la vibración de todo el ambiente en el que te encontrás. Entonces, justamente, al quemar la cáscara del ajo podés notar cómo te sentís mucho mejor, cómo de a poco empieza a cambiar completamente toda tu vibración. Entonces el primer paso es ese, es pelarlo, es quemar la cáscara y después tenés que tomar el ajo entre tus manos y ponerlo entre las dos manos y cerrar las manos porque lo vamos a activar. Tenés que cerrar las manos, visualizar tu deseo como si ya estuviera cumplido. En este caso estamos pensando en dinero, por eso tenés que visualizar que recibís esa suma de dinero que estabas buscando. Puede ser algo que tu mente crea que podés efectivamente tener, ya sean 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, algo que tu mente diga sí, efectivamente puedo alcanzarlo. Si estás ganando 500 dólares actualmente no le pongas 20.000 porque no lo vas a alcanzar. Es muy difícil que se dé en poco tiempo y tu mente obviamente no lo va a creer y no va a colaborar. Ahora bien, si podés poner algo creíble, si ganás 1000 dólares todos los meses, visualizá que recibís 1500 o 2000. O si ganás 2000, visualizá que recibís 3000. Así vas a traer efectivamente eso que buscás. Y luego, una vez que hiciste esto, ahí sí, lo que tenés que hacer es, cuando ya activaste el ajo, después de visualizar, tenés que repetir la palabra más poderosa de todas, la que enseñó Connie Méndez, que es efatá. Efatá, que significa ábrete, que se abran los caminos. Tenés que decir tres veces, efatá, que todas las puertas se me abran. Efatá, que todas las puertas se me abran. Efatá, que todas las puertas se me abran. Ponelo ahora en los comentarios también para decretarlo. Porque esa palabra enseñaba Connie Méndez y la aprendió el mismísimo Jesús, cuando sanó al sordo mudo. Entonces lo repetís tres veces, con mucha fe, mucha fuerza, mucha emoción, visualizando tu deseo ya concedido para que se abran las puertas hacia ese deseo. Y después, una vez que ya lograste esto, el siguiente paso tan importante y tan fundamental es consagrarlo. Tenés que agarrar ese ajo que ya activaste, lo pones en una bolsita, en un saquito transparente, cerrás el saquito, lo consagrás, lo pones entre tus manos y repetís nuevamente, efatá, que todas las puertas se me abran tres veces. Y ese saquito con el ajo dentro, tenés que llevarlo en tu bolsillo durante siete días. Vas a ver cómo durante esos siete días vas a recibir un milagro financiero, un dinero adicional que no esperabas. Ponelo en práctica y vas a ver que esto funciona. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción. Pasados los siete días podés tirar el ajo a la naturaleza y podés rehacer el ritual nuevamente.